Pues regular, niña, llegamos hasta ahora, nos vamos pa' Miami. Le gusta mi corte, engancha hasta las molillas. Andamos malditos, vamos a jugar, no la quemas con los quiles de aquinar. Le volamos una quina y después queremos más. Tu gata quiere más, le dice de tu queso y tu queso está pa' ti. Pero estamos y la pega está tirada, un mono pa' tu gata, la pega está con su madre. Y vamos completo y le ponemos pa' en chulado, gazuajo, los tubajos, hay manajos y descuidajo. Y te muevo billy, hay te ponemos chipe de ajo, mira como ajerro, raro, raro, raro. Tú le pide castigo con elástico, pa' ganar en cascones, aquí en mi pandillo. Que por mi gelatina, la minuto, gero, y de baja te hajemos un puerto, nada, jajo. Gloria, mami, mué de secular, niña, llegamos hasta ahora, nos vamos pa' Miami. Le gusta mi corte, engancha hasta la molilla. Andamos malditos, aguja, con los polis. Gloria, mami, mué de secular, niña, llegamos hasta ahora, nos vamos pa' Miami. Le gusta mi corte, engancha hasta la molilla. Andamos malditos.